La mañana de este jueves, trabajadores de la petroempresa Oceanografía protestaron una vez más por la falta de los pagos de sus liquidaciones, bloquearon intermitentemente la avenida de acceso al puerto Isla del Carmen y señalaron que está en proceso el amparo que interpusieron contra el convenio que aprobó un juez federal de pagarles liquidaciones solo a los trabajadores que pertenecieran a un sindicato. Para nosotros son buenas noticias. Recuerden que a principio de mes presentamos un amparo en contra del convenio que aprobó Felipe Consuelo. La semana pasada ya le dieron entrada, a disgusto del juez, pero tuvo que darle entrada. Ante el señalamiento del gerente de recursos humanos de Oceanografía, Joaquín García Gómez, de que existe un plan para rescatar todos los barcos varados de la empresa, consideran que es inviable. ¿Para qué rescatan esos barcos que son chatarra? Yo entonces entendería que es mediático, que no hay una intención real. Cuesta mucho dinero rescatar esos barcos, ¿sí? Cuesta mucho dinero meterlos a dique para ponerlos en clase, cuesta mucho dinero. Yo no creo que la empresa quiera invertir dinero en eso. Esta semana una comisión de trabajadores afectados por el adeudo de sus liquidaciones viajará a la Ciudad de México para ratificar su demanda ante la Procuraduría General de la República, la PGR, contra la empresa Oceanografía y el SAE, por no cumplir con el pago de sus liquidaciones. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Card.